Un nuevo homicidio se registró la noche de este miércoles en Barranca Bermeja. El hecho ocurrió en el barrio Miraflores, como una 5 de la ciudad, cuando desconocidos dispararon contra Juan Guillermo Hernández. La víctima de este hecho perdió la vida de inmediato en el lugar. En la Manolítica no hay seguridad por ninguna parte. Eso es por todas partes. Antes, este es uno de los barrios más seguros. Eso que ocurrió ahí, el muchacho no era ni aquí en Miraflores. Era para el primero de mayo. Nosotros no lo conocíamos. Eso es una vaina aterradora para uno porque esa vaina aquí no había pasado, ni cuando la violencia. Ahora es porque ya vino a pasar. Según información suministrada, los vecinos del sector que escucharon los disparos llamaron a organismos de socorro quienes llegaron al sitio para atender la emergencia, pero el hombre ya había perdido la vida. Al lugar llegaron las autoridades quienes acordonaron la zona, hicieron el levantamiento del cadáver. Este hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades para tratar de determinar las causas que llevaron a que se registrara un nuevo homicidio en la ciudad.